Mi idea para hoy es cortar este chopo, que se ha hecho demasiado grande, y antes pasábamos bastante tiempo a su sombra, porque había peces en el estanque, pero ahora además de que hay otras sombras, en primavera crían unos patos en estos juncos, entonces tampoco se anda mucho por aquí, para no molestarles. Y lo que voy a hacer es cortarlo, que ya está tocando la valla, seguirá quedando la sombra de este ciruelo y la de aquella salguera, pero en el medio, al quitar el chopo, no quedará tanta sombra y el estanque recibirá más luz, lo que probablemente los nenúfares agradezcan bastante. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La salguera esa comenzará a crecer también hacia el oeste. Gracias. 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 Gracias.